Arturo Avilés Salazar, capitán del equipo Toros Veracruz CIME, afirmó que será un equipo con mucha personalidad y que mantendrán su propuesta futbolística tanto en casa como fuera de esta. Aquí lo que platicó para Más Deportes. El equipo ha tenido la posición de la pelota porque el pie del futbolista que tenemos en el plantel es tener la pelota, jugar con la pelota en los pies unos dos toques. Se puede decir que sí, hemos ya palpado el nivel de competitividad que vamos a tener. Obviamente hay partidos que son más o menos, dependiendo el rival y todo eso, cómo lo plantean ellos su fútbol, pero aquí lo importante es que nosotros hagamos nuestro fútbol. Arturo Avilés destacó la importancia del equipo que dirige Martín Calderón, los Toros de Veracruz CIME, porque le están dando mucha oportunidad a los jugadores veracruzanos que se habían perdido con la partida del equipo profesional Tiburones Rojos aquí en el puerto de Veracruz. Reportó para Más Deportes, Julio Mora.